Pregunta para Hugo, la velocidad promedio de un estornudo es de 50 a 70 kilómetros por hora, ¿verdadero o falso? 3, 2, 1, verdadero, respuesta correcta, esa lengua lo hace salir a 150 kilómetros Chicos, por eso no es broma eso de mantener la distancia, realmente cuando uno estornuda y no está protegido, fácilmente puede contagiar a otro Importantísimas informaciones chicos, Pancho, la pregunta para ti, en la ciudad de Quito se firmó el acuerdo de paz entre Perú y Ecuador, ¿verdadero o falso? Uy, falso, 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 medio dudando, perfecto Lord, estás hecho un historiador Panchito Lord A ver, pregunta para Patricio, lo dudaste, la columna del ser humano cuenta con 33 vértebras, ¿verdadero o falso? Mira, son 33 o 34, pero mi cálculo matemático me dice que es verdadero Está correcto, cálculo matemático es correcto Exacto Muy bien, hostia, Puno es la ciudad donde se encuentra el cañol del Colca, ¿verdadero o falso? Falso ¿Qué? Falso Correcto, ¿qué? Toda la vida Toda la vida, toda la vida Venga Arequipa Hermano, me encanta la alegría que le estás metiendo, toda la vida, toda la vida Con esa que te caracteriza Toda la vida, pregunta para Michel A ver, en un juego de golf se puede llevar como máximo 14 palos, ¿verdadero o falso? Oh, ok, eso depende de la fuerza Salen, dos ¿Verdadero? ¡Sí! Muy bien, Cali El que mi chico jugaba El que ella lleva con el 15 con el 15 Excalibur se llamaba la espada del rey Arturo, ¿verdadero o falso? ¡Verdadero! Correcto Dejo, dale Hugo Como estás hoy, dejo A ver, estornudo Hugo, perdón El tener mucho colágeno en la piel genera las arrugas ¿Verdadero o falso? Tres Dos Uno Falso Exacto Falta de colágeno Muy bien, es lo contrario, señor Es lo contrario Panchito El izado a media hasta de una bandera simboliza luto ¿Verdadero o falso? Tristemente, verdadero Verdadero Muy bien Espectacular Espectacular Lord Cheselir A ver, pregunta El primer disco como solista de Pedro Suárez Vertis Se llama Ahí está De generación actual ¿Verdadero? ¿Ah? Verdadero No es, verdadero no es Verdadero no es Es falso, pero es falso Deja terminar, Patricio Se llama Disculpa, Pedrito De generación actual Para Ignacio la sacan entonces Muy bien De generación normal En el dibujo Yo no sé si no escuchas, Hostia Todo sucedía En el dibujo animado Los dos del gas El personaje principal Se llamaba ¿Verdadero o falso? Ah, ya Perdón Ah, yo no sé Falso, falso Bien Dios Se llamaba Leono A ver El cantante mexicano Luis Miguel Es el intérprete de la canción Abrázame muy fuerte ¿Verdadero o falso? Falso Es Juan Gabriel Es Juan Gabriel Abrázame muy fuerte Amor, manténme aquí a tú Muy bien, Karen La polilla es el único animal Que puede vivir sin cabeza Por una semana ¿Verdadero o falso? Tres Dos ¿Verdadero? No, falso Es la cucaracha ¿Por qué crees que es la cucaracha? Eso te pasó Por no dejarme cantar, Juan Gabriel Pregunta para Hugo Los pingüinos Son considerados aves ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Sí Vamos, tortuga Correcto Panchito El elefante es el único animal Que no puede saltar ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero, correcto? Espectacular, Lord Espectacular, Lord Qué culto estás hoy, Panchito Patricio ¿Y la ballena cómo salta? ¿Verdad, cómo puede? El complejo del Taj Mahal Se encuentra en Pakistán ¿Verdadero o falso? El Taj Mahal Creo que es falso Exacto Queda en la India Bien, bien Es pato, ¿eh? Austin El 8 de octubre Toda la vida, toda la vida Se celebra la batalla de Acucho ¿Verdadero o falso? Falso Falso, correcto Es la batalla de Acucho Toda la vida, toda la vida Hermano A ver, pregunta a Michelle Sí La cantuta es la flor nacional del Perú ¿Verdadero o falso? La cantuta Tres Tres Dos Uno Falso, falso No, verdadero ¡Oh, Ignacio! Michelle Tocamelo por Ignacio Karen Karen, por el amor de Dios Tocamelo por el corazón Michelle Dale, Ignacio Sácala ¡Vamos, Bejo! ¡Vamos, Bejo! Resiste, resiste, Ignacio La pregunta El colibrí es el único ave que puede volar hacia atrás ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Correcto ¡Espectacular! Dos segundos hay en cinco minutos ¡Falso! ¡Falso! Son trescientos Muy bien Siguiente Austin ¿Gl es el símbolo químico de Galvio? ¿Verdadero o falso? Tres Dos Uno ¿Verdadero? No, falso ¡Falso! ¡Aguanta, Ignacio! ¡Aguanta, Ignacio! ¡Uy, quedaron iguales! Ahorita se vuelven los dos Ya Ya A ver, pregunta Según la Biblia Pedro fue el que negó a Jesús tres veces ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero o falso? Bien, correcto Karen ¡Uy, se cayó, Ignacio! Dos a cero ganan los retadores